Hola de vuelta mis amigos, en la segunda mitad la selecta pierde 3-2 con la albirroja y con ello queda eliminada del torneo de CONCACAF a falta de pocos segundos para el desenlace mientras que las guaraníes clasifican. Se viene Samantha Fischer con el disparo. ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Venace el disparo! ¡Vamos! vamos a ver, 60 por el sector de la izquierda a ver que hace Salvador, entra al área, entra al área, el disparo gol, 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 gol gol, gol dios bolazo, 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 bolazo bolazo, 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 bolazo bolazo Dani, bolazo Dani 30 por la izquierda, entró al área bendito se terminó, llevando una jugadora paraguaya que golazo, grande Daniel 3 del Salvador 2 a 1 espectacular vamos a electa, dios mío, Axel, dios mío, Axel estamos ganando este partido, no me lo puedo creer 10K Martínez la indicación de la referee se va a venir 10K Martínez 10K Martínez con el disparo gol de Paraguay 2 a 2 admira porque esto no acaba esto no acaba hay que buscarla, hay que buscarla en la banda exacto ya hizo sus 5 cambios en el conjunto de Salvador para Paraguay ah ya la vida se va a venir el centro cabezazo, gol de Paraguay gol de Paraguay mientras estábamos inspiradas de la número 10 Jessica Martínez Paraguay ya lo va ganando 3-2 lo remontó pero no hay que quitarle el hecho que el Salvador fue superior en el partido en el campo fue muy superior una selección de Paraguay que estuvo tirando puras patadas tirándose sin merecerlo Paraguay ganando este encuentro aprovechando los errores eso si de la selecta increíble 3-2 marcador pero bueno por lo menos estamos quedando de pie estamos quedando de pie estamos quedando de pie Alejandro si si pero buen sabor de boca la verdad de irlo ganando a terminar perdiéndolo pero bueno ha sido injusto el fútbol si es injusto una selección de Paraguay que no demostró casi nada en esta Copa Oro un partido ante Costa Rica malísimo donde solo fue el gol y ya si no hubiera quedado empatado este partido iba a terminar empatado a cero Paraguay sin merecerlo estando en el cuarto eso es mucho mérito ante las 4-2 en una espectacular actuación de Jessica Martínez con 3 goles anotados a los minutos 18-87 ambos de tiro penal y 92 con golpe de cabeza la albirroja superó al seleccionado salvadoreño y clasificó a siguiente ronda de la competencia continental de CONCACAF anotaron para El Salvador Samantha Fisher y Daniele Fuentes bueno mis amigos hasta aquí el video nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima en la próxima